Y estamos con el diputado nacional por Mendoza, ahí lo estamos viendo en pantalla, José Luis Ramón. Y señores, sí, tengo, ahí está saludando, vamos de nuevo José Luis, ahí estamos. Sí, está siendo famoso últimamente, y ahora vamos a decir por qué. Pero es representante del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. O sea, un Interbloque larguísimo, pero ya que estás contando de qué se trata el Interbloque. Bueno, no es tan largo les voy a decir, porque unidad significa porque somos un grupo de personajes que venimos de distintas provincias, y tenemos algunos intereses que son distintos. Entonces por ahí, ¿viste? Y le llamamos... Contala, la interna, contala. No, bueno, la interna que son todos tipos grandes, hay de todo, hay de todo, pero nos llevamos muy bien. O sea, no son ni radicales, ni peronistas, ni de Juntos por el Cambio, ni del PRO. No, 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 estamos muy lejos de todo ello. Venimos en general de partidos que son de nuestras provincias. En el caso mío se llama Protectora, que es originario de aquello que nos llevó a formar parte de la política. Teníamos una asociación de defensa de los consumidores desde el año 1994. Y teníamos siempre un problema cuando gobernaban los justicialistas o cuando gobernaban los radicales, porque siempre en el Estado ha habido una manera de tomar decisiones políticas que han ido en línea de favorecer el interés económico de los que proveen el gas, de los que proveen la luz, de los que proveen el servicio de transporte público. Y nosotros, haciendo el ejercicio en esa organización de defensa de los consumidores, le metíamos unos juicios que eran tremendos. Y así fue como empezamos en nuestra sociedad de Mendoza a tener nuestros temas con los peronistas, con los radicales. Y cuando aparecieron los del Perón, nunca hemos tenido grandes problemas en la provincia. A nivel nacional ha sido tremendo porque le paramos el aumento del gas en toda la provincia de Mendoza y lo hicimos también en otras provincias. Nosotros recordamos con las mantas. Bueno, en un momento, en la época, ¿se acuerda usted cuando estaba el ministro Aranguren? Sí. Ese pícaro hizo que todos los juicios que habían en el interior del país los trasladaran acá a la capital federal, que es donde en un juzgado de una jueza de apellido Bioti, hay que saberlo. Claro, porque la señora respondió. Es abogada ella, ¿eh? Bueno, doctora. La doctora Bioti, juzgado contencioso administrativo número 5. O sea, a ver, todos los juicios locales vinieron para acá. Todos los juicios, no, todos los juicios del interior del país se transformaron en locales de la capital. Entonces, en esta capital, esa jueza en particular, favoreciendo los intereses de los que distribuyen el gas, de las 5 empresas que sacan el gas de la Argentina, este ministro dice, estos locos allá en Mendoza no pueden tener esto. ¿Qué hicimos? 2016. Sí. Hicimos una marcha de las frazadas. Sí. Y fue tan grande la marcha que se trasladó en distintos lugares del país y obligamos a que la jueza no la siguieran apretando. Y le sacó una cautelar que duró muy poco, porque después el ministro nos trajo todo para la capital. Pero, ¿qué te digo con todo esto? La fuerza política nuestra, en el caso nuestro de Mendoza, tanto el partido justicialista como el radicalismo pro, porque el radicalismo no es el mismo de Alfonsín, ¿viste? Claro, sí, sí. Hicieron un acuerdo con el pro y entregaron todos los principios de Alfonsín. Entonces, para nosotros significó ser una nueva fuerza política en la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a contar otra anécdota también, que me la contó un amigo mendocino y demás, que aparentemente se conocen y demás. Colega abogado también. Sí, uno es abogado y otro contador. Claro, uno y uno. Otro contador. El famoso tema, ¿sabes qué? Dice que la campaña la hacía en la Ramoneta. Ah, sí, sí, sí. En la, contanos un poco. Yo hubiera sabido que iba a hablar de la Ramoneta. Muy original, te lo digo que muy original. Todo lo que haces es bastante... ¿Sabés qué pasa? Que tenemos que comunicar una idea política. Sí. Y en esta me pongo serio. Porque para comunicar la idea política, lamentablemente han habido estándares de comunicación que han respondido al pago de grandes tandas publicitarias. Exacto. Y nuestro partido, la verdad, que responde a fondos del aporte de muchos voluntarios, de personas que tienen la idea de que la mejora de la vida, de la calidad de vida y de la economía de una familia es de abajo para arriba. Y como las decisiones del gobierno, sobre todo en nuestra provincia, y ojo que cuando hablo de esto hablo de radicales, de peronistas, del PRO, tengo grandes amigos, pero muy coaccionados por ese grupo que administra la provisión de los servicios públicos. A nivel nacional hay un problema muy serio. Ya llegó la Ramoneta de nuevo. Dale, dale, dale. Creo que hay un tema muy serio con un grupo de no más de 12 empresas, 12, que se acaparan toda la actividad económica de la producción de alimentos, de los artículos de limpieza, del aseo personal, de las bebidas. Y esa producción de alimentos a su vez se distribuye en 6 dueños del supermercado. Todo eso es grosso. Entonces yo decía, ¿de qué manera me voy a comunicar con aquellas personas que están siendo agobiadas por la publicidad para transmitir nuestra propuesta? Bueno, tengo un Jeep Land Rover de hace muchos años. Le puse un parlante, micrófono en mano, pararnos en una... A ver si contaba alguna imagen, sí. Ojalá que las tenga. Amo la Ramoneta. Después tengo la Citroneta, un Citroen de esos viejos, bien franceses. Ahí está. Ahí la tenemos, ahí la tenemos, ahí la tenemos. Y bueno, le puse los carteles, fíjale, le di a los carteles, el bafle. Aparte directo, vos hablabas directo a la gente, así que lo hay en la mejoría. Lo hago el día de hoy. Mal que le pese a algunos colegas que son del Partido Radical Pro, especialmente, que están siendo muy afectados por el tipo de leyes que llevamos adelante, que apoyamos. Están tratando de hacer que yo me aleje de esto, en donde cada vez me acerco más. Es decir, vos no sabés lo lindo, que era una plaza, que previamente sepan que voy a ir, y voy con el micrófono en el barrio, diciéndole, y convocándolo a la plaza, para ir a conversar. Y vos sabés que ahí, lo bueno que tengo por ahí, personas que me apoyan y otros que me putean. ¿Y qué hace cuando te insultan? No, no, claro. Le digo, pero bueno, venga, acérquese, conversemos. Este señor no tiene nada que ocultarle, mi amigo. Sí tenemos ideas políticas. Y en esto yo tengo una idea sobre la política. Cuando uno hace política, primero que nada hay que lograr poder. Y cuando va empezando a asomar la cabeza, te la quieren cortar, ¿viste? Rápida. Bueno, nuestra idea, ¿cuál es con esta ramoneta que mostrábamos recién? Con esta ramoneta es mostrarle al señor que trabaja, que es aquel al que yo quiero representar. Es decir, de nuestro partido, no representamos a los 6 supermercados, a las 12 empresas alimenticias, a los 5 exportadores de carne, 6 de grano, que son, perdón, y a las entidades financieras que le están acogotando a la mayoría de los que quisieron comprarse una casa, los transformaron en créditos que se les llama uva. La inflación y la falta de ingresos en la familia ha generado un colapso de miles de familias de Argentina en donde el sistema financiero los tiene sobreendeudados. Usted tiene tarjeta de crédito. Sí. Así que yo no les quiero ver el resumen. Pero estoy seguro que están hasta las muelas sobreendeudados. Es decir, el 99% de las personas que trabajan, que tienen su empresa, y que vos, como no te alcanza la guita para llegar a fin de mes... La vas pateando. La vas pateando con el sistema financiero formal, que es tramposo. Claro. Imaginate cuando ya no podés acceder al sistema financiero formal y caés en la financiera de color naranja, viste, todas esas que te cobran el 300% de interés usurario. Bueno, mi pelea es contra ese abuso que se hace en la economía del tipo común. Y ahora vamos a este tema. Vos dijiste, bueno, estudiaste muy bien... Vamos a comentar. También el público mendocino, que uno lo conoce, es una ABC1, un C2. No tenemos el público que, por ejemplo, tiene el Gran Rosario o que tiene el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, que un partido provincial con ideas que vos defendés, hayas logrado de ese público ABC1, a ver, ese público ABC1 que ha votado a Cambiemos y que ha votado al peronismo y que ha votado al radicalismo, te haya elegido, es porque dice, bueno, está representando nuestros intereses. Sí, y te digo que es un porcentaje muy grande de mendocinos, de mendocinas. Vos sabés que yo tuve un problema hace unos años atrás. Por ahí me cuesta transmitirlo, pero yo hice una campaña electoral a raíz de la ramoneta, en donde yo le conté al pueblo mendocino que mi lucha y el por qué quiero llegar al Congreso lo es a partir de proteger el interés económico de la familia. Y, claro, toca a unos intereses fuertes, te digo. En estos días estoy bajo fuego. Sí, vamos a contar, vamos a poner la gente... No, pero hay una señora que era, le dicen, es de apellido Alonso, una señorita que formaba parte de una oficina de, no sé... Anticorrupción. Sí, algo así. Que había que ser abogado como ella y no era abogado y le cambiaron. Había que ser abogado y sin ser abogado ocupó. Y como fuera, esta chica, señorita, cree que está hablando, no sé, sin conocerme, sin nada, largó a las redes que había un traidor a la patria porque apoyaba un proyecto, este que se está discutiendo ahora con el tema del Ministerio Público. Y a cualquier abogado, Laura, vos sos abogada, con más... Paula, Paula. Paula, perdón. Con no más de dos años de profesión, 30 como en el caso mío, te das cuenta rápidamente que es la organización de la Justicia Federal, del Ministerio Público, de la Defensa, y ni qué hablar de la inexistencia del defensor del pueblo, que es todo esto de lo que yo estoy hablando. Claro. Y no es que quiera ser defensor del pueblo, señor Alonso. Claro, esa señora, ¿qué dijo? Este tipo, así, en estos términos, está queriendo y pretendiendo ganarse una procuraduría, ser fiscal, como si hubiera un cambio de figurita por el apoyo de un proyecto en el que yo creo. Es decir, ¿en qué creo? En que los fiscales tienen que perseguir a todos esos que están en la... Viste que hay una puerta giratoria en la justicia. Muy distinto de la puerta giratoria de aquellos ladrones de gallinas. Yo hablo de la puerta giratoria de esos señores que se esconden a través de una sociedad anónima. Paula va a saber de qué hablo. Sí, por supuesto. Y que con esa sociedad anónima, bueno, generan grandes negocios, grandes utilidades en perjuicio de estafas masivas de consumo. Con una tecla, apriétan una tecla y rápidamente, en un resumen de cuentas, te vienen 10, 15, 20 pesos, que no lo podés reclamar porque es carísimo la ver a Paula para que te haga el reclamo. O a Ramón cuando era abogado. Y también el tiempo que te llevan. No, pero aparte la carta documento, ya te cuentas 750 más. ¿700? 7.64. 7.64. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, abogada Paula. Bueno, decime una cosa, Paula, ¿vos creés que un cliente te va a tener una causa porque en el resumen de cuentas le cobraron 50 pesos de más? A ver, 50 o 20 pesos multiplicado por un millón de personas. Exactamente. Esa es la que pasa. Entonces, lo que yo le digo a esa señora Paula Alonso, que mi objetivo, desde esa ramoneta en donde yo me comunico con mi pueblo, con aquel que me votó 188 mil para conocimiento de ella, yo estoy luchando para que un señor gerente de un banco no metan una tecla de 50 pesos en su resumen de cuentas o en la factura del agua, no venga el gerente del agua y del saneamiento a decir, bueno, ahora... Metemos un gasto. Gasto administrativo. Sí. ¿No han visto en el resumen gasto administrativo, en la caja de ahorro, cuando recibe la cuenta del gas? El gas es todo un tema grave, che. Ustedes son medio esporteños, viven en el norte de Buenos Aires, no me miren tan feo. Y en el rigor del invierno... Escuchame, José Luis, yo viví en Río Negro. Bueno, ¿sabes de qué hago? Viví en Bariloche, conozco el costo que tiene, con el ferio que hace el costo que tiene. Es muy fuerte. La luz, el gas, muchos insumos, muchos. Bueno, imaginate, Gustavo, en esto, que una familia que vive en mi provincia de Mendoza... Tenemos que cerrar, ¿eh? Sí, tenemos que cerrar, sí. Bánquenme porque son 30 segundos y van a la rama. En Mendoza, el invierno dura tres meses, fuerte, mucho gas. Sí, sí, duro, obvio. Acá en el norte de Buenos Aires dura un mes. Sí, señor. Si se hace la factura de gas, acá vale 2.500 pesos. Y es un escándalo. Sí. Imagínense en mi provincia, 8.500 y 10.000. Mi pelea es para que estos señores se los investigue, se los sancione. Y eso es a la señora Esa Alonso, que anda haciendo ese desperdicio de no saber conciliar temas y buscar el vilipendio de una persona y de un grupo político. Va a tener que aprender mucho. En la política hay que consensuar. Toda la sociedad argentina está pidiendo que la política y aquellos que formamos parte de ella lleguemos a acuerdos. Y que no necesariamente tienen que ser espurios. En mi pueblo dicen, che, que cuando alguien dice de otro algo que está mal, es porque esa persona algo debe esperar en algún momento de su vida ganárselo. Y está mal. Esa señorita está muy equivocada y no sabe con quién habla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo con ustedes.